Porque estamos convencidos de que el deporte es un espacio de inclusión y formación para nuestros jóvenes, seguimos apoyando a las instituciones deportivas en todo nuestro departamento. Los recursos que se va a generar de esta venta de la rifa, porque va a ser una rifa, va a ser para realizar la cancha. Un aporte importante para un club importante como es Nicolás Roldán, un club que hace muchos años viene trabajando, una de las comisiones que mejor organizada está. Esto lo va a ayudar para que saquen fondos y sigan trabajando en pos de la institución. Municipalidad Castro Barros, gestión Marcelo del Moral, gobierno del pueblo de Las Riojas.